Te pica el culo. Tienes lombrices. Prepárate estés desparasitante, natural para que te dejen de picar y verás cómo se te van a salir todos los parásitos intestinales. Sabes que nosotros los seres humanos debemos desparasitarnos dos veces al año. Tú cuántos años tienes que no te desparasitas, prepárate. Estés desparasitante, natural, 100%. Efectivo. Corre a comprar una papaya y le vas a sacar una cucharada de semillas. Lo que es esto de, ah, vas a tener preparado tu vaso de la licuadora y ahí le vas a poner dos cucharadas de semillas de esta manera. Vas a ponerle medio vaso de agua y lo vas a llevar a licuar durante unos minutos. Que quede bien molida la semilla. Que no quede completa y lo vas a vaciar en el vaso y lo vas a tomar en ayuno. Verás cómo esto te limpia el estómago, te limpia de parásitos intestinales, te limpia de amigas y cualquier animal que tengas en el cuerpo. Esto es buenísimo y es natural. Deja de traer todas esas amigas, todos esos parásitos en el estómago de todo lo que comemos y hazte una limpia. Límpiate parásitos intestinales y amigas con este remedio casero que es 100% natural. Y es bien Efect.